Siendo un orgullo para el municipio de Conchagua, Jonathan Ramírez es un reconocido artista de música urbana quien radica en Dallas, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Soy J.R.C. El Soberano, soy un artista del género urbano, cantante, provengo de la ciudad de Conchagua, nací en la playa El Tamarindo y actualmente estoy residiendo en la ciudad de Dallas, Texas y gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener nuestra propia compañía Soberanía Récord. Aproximadamente unos 5 años creo de que empecé con la idea de querer ser un cantante y artista urbano aunque la verdad, la verdad ya la música me venía siguiendo desde que yo era un niño, desde muy pequeño sí tenía ese deseo de cantar. Aunque Jonathan dejó su tierra natal hace varios años, el amor hacia la misma, al igual que por sus seres queridos, no le han permitido olvidar sus raíces. Me inspira mi patria, El Salvador, me inspira mi gente, me inspira mi familia. La verdad que de repente escucho por ahí una pista o me encuentro en un momento en que se me viene una idea y me pongo a escribir y pues sí, en realidad eso es lo que me inspira a seguir en lo que es esta carrera musical que he emprendido mi gente. Para Ramírez es bastante satisfactorio el haber llegado hasta este punto y la aprobación que ha tenido por parte de quienes disfrutan su música. Dentro de los éxitos que he tenido en la carrera hasta el momento podría mencionar cada uno de los conciertos que hemos llevado a cabo la experiencia de sentir el apoyo y el recibimiento de la gente es uno de los éxitos más grandes que yo podría resaltar y también en cuenta el proyecto del álbum Están los Míos que parte de la grabación ya tenemos ocho canciones en YouTube las cuales pueden ir a escuchar en el canal JRZ El Soberano, JRC en inglés El Soberano y pues igual son, podría decir, uno de los éxitos que podemos disfrutar. Sin embargo, una situación que lamentó Jonathan es el poco apoyo con el que según él cuentan los artistas salvadoreños. El género urbano en El Salvador es bastante apoyado, pero desafortunadamente el apoyo casi siempre está dirigido a artistas de otros países. Por ejemplo, suena un artista de Colombia, Venezuela o Puerto Rico y todo el mundo lo apoya. Desafortunadamente el apoyo a los artistas urbanos salvadoreños no se les apoya de la manera que quizás nosotros quisiéramos. Entonces, una de las expectativas es romper con esa barrera, con ese hielo que impide a muchos artistas urbanos salvadoreños que realmente tienen una capacidad bastante grande, pero necesitamos el apoyo del público. Una de las expectativas es esa y seguir logrando más éxito, seguir representando a El Salvador, ponerlo en alto y claro, uno siempre tiene sueños y expectativas muy grandes, o sea, literal de llegar a hablar de premios reconocidos a nivel mundial. De acuerdo al pensar de Ramírez, el bienestar que ha alcanzado con su carrera se debe al amor que siente por lo que hace y de igual forma consideró oportuno este espacio para aconsejar a la juventud que nunca se detengan en cuanto al caminar en busca de sus sueños. Informo para Noti9, Samuel Robles.